Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Odio esto, no podemos solos, el drama de la joven pareja que no puede mantener a sus siete hijos. Hace un par de años, Ryan Rogers y Jenny Grimes se vieron en la calle con todos sus hijos. La familia ha enfrentado muchos problemas financieros, y ahora se han visto en la necesidad de pedir ayuda en las redes para lograr alimentar a sus siete hijos. Según ellos, los problemas surgieron cuando las ayudas y beneficios del Estado comenzaron a verse cada vez más reducidos. Ryan tiene 26 años mientras que Jenny tiene 25. En el 2013 el gobierno introdujo el límite de beneficios, y en el 2016 lo limitó aún más. Sin embargo, la familia de Ryan ha crecido tan rápido que ya no cuenta con el tiempo suficiente para poder optar por un trabajo a tiempo completo. Antes de las reducciones de sus beneficios, recibían 2.800 dólares ahora solo cuentan con 500. Nos da mucha vergüenza tener que pedir ayuda. Nunca antes habíamos tenido que hacer algo así. Odio hacer esto pero ya no podemos nosotros solos. Ahora, la familia de nueve integrantes ha tenido que recurrir a comedores públicos, organizaciones de caridad e incontables favores por parte de sus familiares y amigos. La situación se ha vuelto cada vez más alarmante, y Ryan comenzó a lavar automóviles para poder pagar la factura de la electricidad. Ahora que se acercan las navidades han decidido contar al mundo entero las enormes dificultades que están pasando. Somos una pareja joven con siete hijos y queremos una oportunidad. Nuestros beneficios han sido limitados al mínimo y no sabemos cómo seguir adelante. Ryan se ha visto verdaderamente afectado por todo el estrés de los últimos años. Ha comenzado a sufrir depresión, ansiedad y también ha debido lidiar con el alcoholismo. Por suerte, han contado con la ayuda de organizaciones como Carew que se aseguran que los pequeños se alimenten apropiadamente. Es desmoralizante ir a caridad a pedir ayuda y que todos conozcan tu nombre. La dura historia de esta pareja ha causado una serie de polémicas. Muchos aseguran que ellos mismos deberían hacerse responsables de su familia, otros opinan que se trata de una enorme falla en el estado. Tengo amigos sin hijos que reciben más beneficios que nosotros. Lamentamos mucho las enormes dificultades que esta familia se encuentra atravesando. Esperamos que estos siete pequeños logren contar con la comida y la atención médica que necesitan hasta que sus padres logren recuperarse económicamente. ¿Qué opinas de la situación de esta pareja? Cuéntanos tu opinión y comparte esta nota para dar a conocer su historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.